Sábado a la tarde, Noticiero 9 llegó hasta la cancha del CURNE. El mejor plan para esta tarde es el partido por los cuartos de final del CURNE versus la Universidad de Córdoba. ¿Vienen entre amigas a ver el partido? Sí, siempre. ¿Siempre siguen al CURNE? Sí, siempre. ¿Cómo lo ves al equipo? Bien, muy sólido. ¿Siempre vinís a la cancha? Sí, muy contentos los hinchas del CURNE. ¿Están muy bien parados enfrente de los cordobeses? Sí, la verdad que sí. ¿Tenés alguna cábala o algo? No, vengo a verlo de un amigo, no. La verdad que con algo de nervios, pero los chicos están jugando un gran partido. ¿Tenés alguna cábala para antes del partido con él? A él sí, le hago la bendición y hago mi oración personal. La cábala es estar en este rincón siempre, de lo cual nos trae mucha suerte. ¿Cómo lo ves al equipo? Bien, bárbaro los chicos, la verdad que están poniendo todo y bueno, asombroso de la camada que viene. Alejandro, dame su análisis de partida. Sí, buenas tardes. Un partido muy duro como lo habíamos planteado y analizado. Y bueno, lo peleamos hasta el final y gracias a eso pudimos tener triunfo. ¿Cómo lo ves al equipo por las distancias que se vienen? ¿Cómo van a trabajar? ¿Cuál es el punto a mejorar? Y sí, en realidad ya partidos acá son partidos muy difíciles, muy parejos sobre todo. Hay un montón de factores que entran en la bolsa, los viajes, la preparación previa que podemos llegar, el equipo cómo puede llegar. Pero bueno, somos optimistas de que venimos haciendo bien las cosas y que estamos conformes. Muy bien el equipo, muy concentrado. El clima fue algo trascendental para el partido. Nos cambió un poco los planes de la semana. Pero bueno, como siempre en el rugby, a veces el que se equivoca menos en estos días es el que gana. Así que creo que ese es un poco el análisis. Arrancamos muy bien, muy concentrado. Marcamos rápido puntos y eso nos dio aire para manejar los tiempos. Y cuando la pelota se puso medio ingobernable, teníamos ese margen que nos permitía tener un poco de aire. Así que creo que eso por ahí pasó el partido. Muy contento. Un partido durísimo como ustedes pudieron ver. Y bueno, esto es merced al trabajo. No hay ningún secreto. Estos muchachos están trabajando prácticamente desde octubre continuamente en el gimnasio. Y bueno, la verdad que después empezamos la temporada. Y bueno, para nosotros esto es un éxito. Estamos jugando contra todo equipo de un nivel superior al nuestro. Y por suerte se nos están dando los resultados. Siempre pregonamos el respeto ante todos. Y esto es lo que nos lleva a tener esta gente y estar muy contentos de seguir así.